Se sigan al pie de la letra los protocolos, que es lo que estamos haciendo. Un niño que si llega con algún síntoma, pues un niño que no puede ingresar a la escuela. Las niñas y los niños se tienen que cumplir al pie de la letra con los protocolos. Y bueno, si hay una situación extraordinaria, no podría yo, no tengo la capacidad de adivinar que pueda suceder. Si puedo decirte con toda certeza, porque así no lo exige la norma, es seguir los protocolos sanitarios desde casa. Y yo se los decía hace un momento, tenemos a los mejores aliados.